Esta canción casi no la grabó, había hecho un demo en un cassette y ese demo estaba descansando en el limbo de mis cassettes en casa y un día, no recuerdo quién, creo que fue mi novia, en el momento que yo estaba recopilando el material que dio a grabar, para lo que curiosamente le puse el nombre de esta canción al álbum genérico, al título genérico y la canción ya no iba, no iba en el álbum y me dijo mi novia, oye pues esta canción está muy linda, no la debería dejar fuera, a ver escuchémosla de nuevo y la verdad ella me transportó a una manera de percibirla distinta y me pareció un hallazgo y aparentemente es una canción triste pero es de mis canciones más alegres y la frase que la distingue es aquella que dice aún me queda gas para alumbrarme y alumbrar, después de todos estos años. Llegó la noche y en mi cama estoy, mirando por el ventanal, cuento con mis pensamientos y algún deseo de escapar, aquí no hay trucos para aparentar, y incomodar la situación, siempre la miedo dar la cara, con la verdad sin protección. Después de todos estos años es preocupante constatar que el saldo es pobre y me he quedado así, sin un amor fundamental y me asusté de verme solo hasta escucharme respirar y darme cuenta que aún me quedarás para alumbrarme y alumbrar, para alumbrarme y alumbrar. Gracias por ver el video.